La diferencia fundamental es que ahora estoy pidiendo un informe que lo ha hecho público el Ministerio de Justicia norteamericano, que eso lo debe tener nuestro embajador, y esa obligación del embajador es enviarme el apoyo mismo, esa información. Por lo tanto, esto implica que hemos iniciado una integración sobre estos informes. Es un acuerdo entre Odebrecht y la justicia norteamericana, por la cual la justicia norteamericana acepta el pago y la indemnización, como de 2.000 millones de dólares o algo más, y en esa indemnización se establece que hubo coimas en varios países de América. Por lo tanto, ahí debe estar a quién se coimó, con cuánto se coimó, y por lo tanto, fundamental para nosotros. Todo lo que sea relacionado a pago de coimas, la Fiscalía siempre actúa, y ustedes lo saben, muy severamente.